Diputados del Congreso de Jalisco buscarán restringir el acceso a las áreas naturales protegidas cuando exista algún riesgo de afectación o daños por incendio. La diputada de la bancada de Morena, Norma Valenzuela, propuso adicionar un artículo a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para que los entes públicos a cargo de cada área natural protegida tengan la obligación de restringir el acceso mediante sitios controlados, en particular el del Bosque de la Primavera, con el objetivo de evitar algún daño ambiental en temporada de incendios forestales. Habla Norma Valenzuela, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco. A raíz de lo acontecido en el Bosque de la Primavera y con la preocupación de nuestro ecosistema, estoy proponiendo que se agregue una fracción a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico de Jalisco, en la que pido que los entes públicos de nuestra entidad, a cargo de cada área natural protegida, cierren el acceso cuando exista el riesgo de dichas áreas. Esto con el fin de salvaguardar cada año que afecta el 1.31% de la masa forestal. Y es preocupante, ya que en Jalisco contamos con 30 áreas naturales protegidas, entre bosques, parques, playas, cuencas y sierra. La legisladora señaló la importancia de adicionar este artículo a la Ley de Medio Ambiente, debido a que en Jalisco se cuentan con 30 áreas naturales protegidas y el resultado de los incendios en el Bosque de la Primavera deja una preocupación al medio ambiente en el Estado. Señal informativa, Henry Saldaña.